El primero de marzo de 1856 se había decretado la movilización de las tropas costarricenses para repeler la invasión del filibustero estadounidense. Ellos confiaban en la misericordia divina y en la protección del santo patriarca San José. Durante esa gesta eólica tuvo el santo que escuchar no sólo los ruegos de sus gentes, sino partir con las tropas mismas al menos hasta el río Virilla, límite de su valle y al parecer de su celestial jurisdicción. En 1930, de acuerdo con el testimonio de su padre, contaba el octogenario Melchor Vindas que estando las tropas costarricenses en plena lucha, apareció un extranjero reclamando a los oficiales el valor de varios cañones que decía haberle vendido a un tal José, cuyo apellido no recordaba. Honrados como eran los oficiales de nuestro ejército, convocaron a todos cuantos se llamasen José entre sus filas, mas ninguno de ellos había visto en su vida al extranjero, ni este reconoció entre ellos a su comprador. Se decidió entonces enviar a la acreedora a la capital a ver si daba con el extraño José, quien tan generosamente había donado los cañones al ejército libertador. Tampoco hubo suerte en la ciudad con el misterioso comprador y el reclamante perdía ya el humor. Así las cosas, se le ocurrió a alguien mostrarle al apremiado extranjero el único José que quedaba en la capital sin presentárselo, el de la catedral. Fue entonces frente al altar que exclamó el hombre entre alegre y asustado, este, este es el José que me compró los cañones. No pasaría de ahí la anécdota si no la reforzaran como histórica otras parecidas que circularon como ciertas en aquella época heroica de la patriática y de su capital ciudad. Tal es la que cuenta en una de sus crónicas el periodista Joaquín Vargas Cotto sucedida durante la campaña del tránsito. Según él corría la oscura y lluviosa noche del 22 al 23 de diciembre de 1856 cuando bajaban por el río San Juan 45 costarricenses en cinco lanchas remeras. De pronto un viejecito se arrima las naves de los ticos, habla con los jefes y les brinda informes precisos. Sigue con ellos y al despuntar el alba, los cuatro vapores filibusteros anclados en San Juan del Norte habían caído en poder de los nuestros. Eso sí, nadie volvió a ver al viejecito después de la sana. Reapareció el día 27 cuando nuestras fuerzas avanzaban sobre el fuerte del castillo viejo, vistiendo como cualquier otro soldado y cubierto con un sombrero de paja. Fue el guía del ataque. Volvió a aparecer cuando la toma del fuerte San Carlos y luego en el lago cuando la captura de otros vapores. Después desapareció del topo. Para entonces Walker estaba derrotado y la campaña bélica ganada. De regreso las tropas victoriosas entraron en la catedral para el Tedeum. Sorprendidos, los soldados reconocieron en la imagen del santo al viejito aquel de la lucha en el río y le aclamaron. Mi señor San José. Por esa razón anota el historiador Francisco María Núñez. El santo patriarca San José luce cruzada al pecho, la bandera tricolor y fue costumbre que las milicias le rindieran honores durante la misa y la procesión del 19 de marzo, día señalado para su fiesta nacional. San José, capitán de las milicias josefinas y patrono de la capital de Costa Rica. Era costumbre en antaño que ese día, además de la escarapela tricolor, en lugar de la vara florida, que es su atributo, llevar al santo un fusil de chispa mientras cubría su cabeza no con la dorada corona usual sino con un sombrero de paja ladeado a la pedrada como el que llevara en batalla según los testigos. Cuenta una tradición hoy olvidada que el patrono de nuestra ciudad capital fue nombrado capitán de las milicias josefinas y patrón también de la diócesis de Costa Rica. Gracias por ver el video.